Buenos días, Scorpio. Vamos a ver ese mensaje para ti del día de hoy. Scorpio, hoy. Scorpio, hoy. No te dejes limitarte, dice. No tienes un gran potencial ilimitado, el infinito, me dice. Tienes un potencial infinito que ha habido personas que no han querido que tú actúes. Acciones de creciencia, no han querido que tú te muevas como el girasol buscando la luz del sol. Que te han interrumpido, que han irrumpido, disrupción. Mira, tú eres este girasol buscando el sol. Tu naturaleza es buscar lo grande, ¿no? El grande sol, el porvenir, el horizonte de oportunidades. Y tú tienes capacidad para tener esas oportunidades para ti, ¿sí? No están volando. Pero sí ha habido gente acá que, disrupción, te han querido pasar a la tormenta nocturna. Mira, un rayo. Me recuerda la carta de la torre, ¿no? Que es también tuya en el tarot y trae un trueno, trae un rayo. Han querido que no vueles, mira. Han querido detener tu viaje. Ya no más. Disrupción en decresencia. No te van a interrumpir más, pero tú ya tienes que empezar a tomar acción. No permitir que te interrumpan, no permitir que te bloqueen, no permitir que te digan cosas negativas de lo que tú puedes o no puedes hacer. Tú tienes ese potencial y se ve explotar hacia el futuro. Que te des cuenta. De todas maneras, yo veo que estas personas ya no van a estar interfiriendo. Está invertida la carta. Pero tú ya tienes que empezar a recuperar esa confianza en ti misma o en ti mismo y ponerte en acción. Números asociados a tu lectura 34, 41, 43, 7, 5 y 7 otra vez. Entonces tenemos doble 7. El doble 7 es de la suerte. Like y buena suerte. Scorpio, este es tu mensaje. Que tengas un mágico día. Gracias.